Como lo veíamos en titulares, esta agenda económica queremos dedicarla por completo a emprendimiento. Por eso, queremos partir con un específico que busca proteger el medio ambiente, uno de los principales desafíos del siglo XXI. A través de filtros especiales instalados en chimeneas, pretende reducir al máximo la contaminación de los sistemas productivos que usan, entre otras cosas, petróleo, leña o carbón. Queremos conocer más acerca de Indescon y para eso estamos con su gerente comercial, Oscar Montiel. Oscar, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias por la atención y la invitación. A ver, Oscar, cuéntenos. Seguramente en la industria hay muchos filtros para chimeneas que buscan abatir, capturar las emisiones contaminantes. En concreto, ¿qué es lo novedoso y qué es lo nuevo que nos trae el producto que ustedes ofrecen? La diferencia está en tamaño. Hay grandes empresas que tienen descontaminadores que son de gran tamaño. Es cruer, filtros manga, centífugos y el filtro de Indescon es un tipo Bypass que va instalado en la chimenea. ¿Exactamente a qué se refiere con Bypass? ¿Algo que va a adosado externo a la chimenea de una industria? Sí, se adosa en la chimenea externamente y captura la emisión que va por la chimenea para salir al medio ambiente. Utiliza un filtro que es autolavable y no se cambia. Aquí usted señala, por ejemplo, que es un sistema Bypass con tres cuerpos consecutivos, turbo extractor, depósito contaminador y estanque de agua. Me llama la atención el estanque de agua porque funciona un poco, uno ve, por ejemplo, en las casas, algunas aspiradoras que ocupan agua para capturar el polvo. ¿Aquí la esencia es la misma? Es casi similar, es distinta a la mecánica porque el filtro está después de la turbina que captura todo el material que va por la chimenea y pasa la turbina a un depósito descontaminador donde están los filtros que capturan el material particulado. Posteriormente, el agua que está en el filtro baja al depósito de agua con la capturación de las partículas, las cuales son separadas de inmediato y el agua va quedando limpia nuevamente para poder trabajar en la captura. Usted incluso nos trajo distintos ejemplos de los productos, perdón, de las emisiones contaminantes que usted logra atrapar a través de este filtro. Sí, esta es una muestra de líquido con petróleo. El petróleo, se captura la emisión del petróleo y se convierte después en esto. Este es el material particulado. Que es un polvo, exactamente, que es que ha capturado entonces después de haberlo sacado del agua. Sacado del agua, justamente. También tenemos acá pruebas hechas con leña, es lo mismo. La diferencia es que la leña es mucho más fuerte, muy fuerte, por la resina que tiene. ¿Y ese tercero, de qué se trata? Y el tercero, este es de benzina. Esta es una prueba que se hizo con el mismo sistema mecánico en un motor de combustión interna, en este caso un automóvil, para combustión interna móvil y fija. O sea, este filtro ya lo ha usado no solamente en chimeneas industriales, sino que usted lo decía en automóviles y otros procesos. Sí, hay tres líneas. La línea industrial, que va a todo tipo de industria, y también está la línea para los motores de combustión interna, que son automóviles, camiones, buses y los equipos que generan electricidad como contenedores. Y también está la línea de oficinas grandes y espacios grandes en industria que van puestos como acondicionadores. Bueno, yo les quiero mostrar una gráfica a la gente en la casa, un poco con la magnitud del abatimiento o captura de estas emisiones contaminantes, que es un poco la promesa que hace Indescon a través de su filtro. Como vemos en la gráfica, por ejemplo, se captura el 99,11% del material particulado, el 98,58% del monóxido de carbono y casi el 100% de distintos óxidos de azufre, como el óxido y el dióxido. Esto está certificado a través de laboratorios. ¿Cómo un poco ustedes avalan esta promesa que hace Indescon? Esta promesa está avalada por las pruebas realizadas isocinéticamente. El laboratorio que nos realizó la prueba fue IRON. Ahora también está la prueba que se hizo granulométrica en mineralogía, que se hizo por laboratorio MAN, que midió el tamaño de las partículas que capturamos. Nosotros capturamos las partículas más bajas de 2.5, que es la nueva norma. Está PM10, la partícula PM10 actual. La futura norma va a 2.5 y nosotros capturamos 2.15 micrones, lo cual nos deja muy bien. Con el adicional que nuestro sistema también captura y neutraliza todo tipo de olores. ¿En qué momento está ahora Indescon con respecto a estos filtros del mercado? En este momento estamos trabajando con una industria alimenticia que tiene cuatro fábricas. Estamos por instalar el primer sistema en las primeras dos semanas del mes de enero, del 2015. Ya está todo listo casi. Y luego la idea es que resultan bien las pruebas, eso puede traducirse, por ejemplo, en más chimeneas de esa misma industria y luego quizás poder ir a otro rubro dentro del país. Sí, sí. Están en este momento a la expectativa varias industrias para ver el resultado de la instalación que vamos a realizar en esta empresa alimenticia. Y aquí los resultados, por ejemplo, usted me comentaba que el agua la tienen que cambiar de cuando en cuando. Por ejemplo, se puede cambiar una vez al día y de inmediato. ¿Se nota, por ejemplo, esta masa de emisiones contaminantes que quedan atrapadas en el agua? No, el agua no se cambia. El agua va recirculando con el sistema que está hecho de tal manera que se va capturando inmediatamente en la partícula, segundo a segundo, en la fotografía que sale, se separa del agua la partícula a un recipiente secundario. Oscar, ¿cómo las personas se pueden contactar con Indescon? En nuestra página web, www.indescon.cl, está toda nuestra información para que puedan contactarnos y lograr nosotros visitarlo con nuestro equipo de profesionales. Bueno, sin duda les deseamos mucho éxito porque un emprendimiento que busque, por ejemplo, reducir la contaminación en el medio ambiente es algo que sin duda acá apoyamos en Agenda Económica. Oscar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora hacemos una pausa, pero al regreso revisaremos el emprendimiento TOL, que a través de un sistema que usa helicópteros busca llevar tuberías a lugares de difícil acceso para llevar agua potable para las personas. Ya volvemos.